Ha salido como una información en los medios de comunicación en Argentina sobre un escándalo en donde dos mujeres afirman que tanto él como William Barrios Wilman, perdón, Wilman Barrios, que es otro futbolista también colombiano de este equipo y también abogado en la Selección Colombia, son acusados de haber maltratado a las mujeres que haberse drogado, que haberlas correteado, que haberlas intentado, bueno, una cantidad de cosas que le sacaron mucho, es una cantidad de información, pero que ha salido en los medios se ha tenido, digamos, una caja de resonancia altísima en los canales deportivos argentinos pero lo que a mí personalmente me extraña es que hasta el momento, según lo que leo, no hay una demanda legal o sea, no han ido hasta poner una denuncia formal y realmente si todo eso hubiera sucedido lo primero que tendrían que haber hecho las posibles víctimas o las presuntas víctimas es poner una denuncia porque cuando ellos no ponen una denuncia es como si no hubiera pasado nada ¿Qué opinan don Pirata? Bueno, las versiones son que supuestamente ellos se encontraban en un boliche, en Argentina el boliche es un bar Sí, una discoteca Y la versión cuenta que ellos efectivamente estaban consumiendo licor y según las niñas droga Ajá Y cuando se puso como difícil la situación, tuvieron una pelea y pues terminó Wilmar Barrios persiguiendolo con cuchillo persiguiendo con cuchillo, igualmente Edwin Cardona a las muchachas, eso es lo que dicen las versiones de ellas Ahora, obviamente los canales deportivos, incluyendo TIC Sports, que es uno de los que más ha estado pendiente de la noticia Torneos y competencias Fueron a averiguar con el mismo afectado, es decir, con el mismo Edwin Wilmar no ha dado declaraciones, el único que ha dado declaraciones es Edwin Cardona Donde dice que efectivamente que sí, él conoció a las peladas, pero Da otra versión Pero dice ¿Y cuál es la versión de él? Que un peluquero que ellos tienen, pues va a la casa de ellos a peluquearlos y que ellas llegaron con las dos Y que él llega con las dos muchachas Y las niñas les pidieron fotos a Wilmar y a Edwin Cardona Y que ellos dijeron que no era el lugar correcto para tomarse fotos porque podría dar para otro tipo de interpretaciones Ellas, según lo que dice Edwin Cardona, se molestaron por el tema y de ahí salió la versión que según él es mentira y que no tiene absolutamente nada que ver Carlos Tevez, que es el capitán de Boca, según lo que dice Edwin, le preguntó cuando terminó el entrenamiento, le dijo que qué había pasado Que qué había de cierto Que qué había de cierto, Edwin Cardona dijo que no había pasado nada de eso Que él iba a hablar con sus abogados el día de hoy para ver qué puede hacer porque eso le suena a una extorsión